Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches. Realmente no tengo palabras más que de agradecimiento y felicitación para todos los colegas. Yo ya casi les digo colegas. Son estudiantes, pero somos todos iguales. Nosotros también somos estudiantes. Realmente hoy esas cosas que tiene Económicas Lomas. Somos Económicas Lomas y somos muy diferentes. Eso no nos hace mejores. Nos hace diferentes porque realmente nos une una mística increíble. Una tradición que tiene más de tres décadas, más de 30 años, dos veces por año, haciendo jornadas de lanzamiento, que cada vez se potencian más. Y se han potenciado enormemente a partir de la creatividad y de la innovación que han puesto todos y cada uno de los estudiantes en estas más de tres décadas. Pero se ha sumado desde hace 15 años la participación de los estudiantes de dirección general. Con lo cual no solo reviven lo que ellos trabajaron en marketing, porque todos han vivido esa experiencia, sino que suman una experiencia directiva. Y este año fue muy difícil. Si había un práctico que era un verdadero desafío era esto. Hemos tratado de reconvertir lo que ya teníamos digitalizado, pero las experiencias presenciales son muy difíciles de reconvertir. ¿Cómo reconvertimos una experiencia presencial? Y gracias a Dios, con el buen apoyo de todos y con estudiantes que nos han seguido y han creído que esta propuesta era válida, pudimos desarrollar la experiencia de lanzamientos en forma online. Y no solo la experiencia de los lanzamientos, sino también pudimos revivir la jornada que hacemos con dirección de práctica profesional. ¿Y qué creamos? Creamos una jornada que si bien ya existía, la hemos bautizado. ¿Y esta jornada cómo se llama? Es una jornada intercátedra. Una jornada intercátedra que ya de por sí tiene un atractivo de que estén participando estudiantes de marketing y de dirección general, porque nosotros no creemos en comportamientos hiposilos, sino que creemos en una totalidad, creemos en los sistemas. Y a partir de allí, en esta visión holística, esta jornada intercátedra es una jornada de simulación de experiencias profesionales y de experiencia directiva. Es una verdadera práctica profesional. Realmente, nosotros tenemos prácticas profesionales en el seminario de dirección, en el seminario de aprendizaje y evaluación de proyectos. Pero para marketing, esta es una real práctica profesional. Pero realmente, en términos de aprendizaje, es uno de los estadios mayores. Sabemos que no hay mejor aprendizaje que la realidad. Pero si descendemos un poco, es la simulación. Esta es una jornada, entonces, de simulación de experiencias profesionales. Por eso, muchas gracias a todos por la profesionalidad puesta en todos y cada uno de ustedes. Destaco a marketing, que obtuvo el mayor peso, pero también a dirección. También agradezco a todos los docentes que participaron, pero por sobre todas las cosas, más allá de la excelencia profesional, destaco a la actitud humana. Les agradecemos muchísimo por el enorme esfuerzo que han puesto y, de alguna manera, esto es parte de la Mística Lomas. Somos una cultura de trabajadores, somos personas comunes, somos profesionales comunes, pero entre todos logramos resultados extraordinarios. Muchas gracias. Ahora, cada uno de ustedes, en representación, en primera instancia, de los Brand Team por Marketing y de los Team Directivo por Dirección General, nos va a dar el testimonio, en un minuto, qué representó esta experiencia para ustedes. Muchas gracias. Comenzamos con los Brand Team. Bien. Para Smart Team, estamos muy conformes con los nuevos Smart 9 de Oro, ya que pudimos llevar a la realidad una propuesta diferente, desafiante, a través de una extensión de marca, implementando no solo todos los conocimientos de marketing estudiados hasta el momento, sino que también pudimos aplicar y utilizar una visión más holística. Gracias. Bueno, en nombre de Hacke Marketing, la verdad que fue una experiencia muy gratificante, donde pudimos aplicar todos los conocimientos adquiridos hasta ahora a la materia, y además, conocimientos adquiridos en otras materias también. Es un trabajo práctico muy integrador, y la verdad que la experiencia fue totalmente gratificante y única. Todos estamos muy emocionados con el producto, muy contentos, y va a ser una experiencia que va a quedar en nuestro recuerdo, en nuestros corazones, por el resto de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Matías Echionone, de Signergy, y complementando lo que dicen mis compañeros, es cierto que en esta materia, en este lanzamiento, pudimos aplicar los conocimientos de todo el cuatrimestre, de otras materias, como por ejemplo, en planeamiento, estratégica, pero sobre todo también pudimos aplicar y aprender lo que es el trabajo en equipo, lo que es poder apoyarse, reunirse, investigar, y agregar valor a nuestros compañeros y a nuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pablo Real, en nombre de Sinergía. El lanzamiento del producto fue un trabajo que se forjó en equipo, donde pudimos aplicar el contenido visto durante toda la cursada. Cada tema incorporado a nuestro aprendizaje estuvo íntimamente vinculado y tratado a la propuesta innovadora del producto, que en nuestro caso se trató de una extensión de línea. Si bien, como era de esperarse, se nos presentaron dificultades, fuimos capaces de sortearlos. Buscamos ser resolutivos en pos de mejorar la dinámica del trabajo grupal. Nuestro gran team hizo honor a su nombre, porque necesitamos mucho, pero mucho de la sinergia. Requerimos un equipo perseverante para recorrer cada detalle, cada análisis y desarrollo de un nuevo producto. Por otro lado, las devoluciones que nos hicieron de dirección general fueron realmente valiosas de una interacción totalmente enriquecedora. Y finalmente, para concluir, debo decir que nos quedó en mente una frase motivadora de nuestros tutores, Néstor y Ariad, que fue la de salir del rol de alumnos para entrar en roles reales de especialistas y analistas de marketing del grupo ARCOR. Lo que dio como resultado es justamente darle al trabajo un enfoque totalmente profesional. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Desde Marketing Legión queremos comentarles que para nosotros fue una experiencia sumamente enriquecedora. Trabajamos muchos días en esto y ver hoy los resultados nos llena de orgullo. La verdad que nos acordamos que ni bien empezamos el cuatrimestre, Gabriel nos mencionó que en marketing se aprende haciendo y hoy es el resultado de eso. Lo vimos porque pudimos aplicar absolutamente todo lo que aprendimos durante el cuatrimestre y estamos muy contentos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Lucio de P2P Marketing. Bueno, en nuestro caso, y creo que en nombre de todo el Brand Team, estamos muy contentos con la actividad intercátedra, principalmente porque pudimos tener la mirada un poco más objetiva y descontaminada de los chicos de dirección. Porque, bueno, uno al estar tan enfocado en el trabajo y ponerle tanta energía, llega a un punto que mira mucho pero no ve nada. Entonces, le viene bien esto para poder ver si lo que hizo, la dirección que tomó, fue la correcta. Y, por otro lado, en nombre de todo el equipo coincidimos en algo, que fue un poco la última pregunta que hizo Gabriel sobre qué nos pareció este trabajo. Y, bueno, este trabajo, la verdad, después de haber hecho todos los otros anteriores, no sé si es el más difícil, no sé si es el más fácil, pero seguro, seguro de todo, que fue el más entretenido y, bueno, en el que más creatividad tuvimos que aplicar. Y, bueno, que sin duda pudimos, en este trabajo, unir todos los conocimientos del cuatrimestre y unificar todos los temas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Continuemos con los team directivos. Gracias, Néstor. Le vamos a dar paso ahora a los estudiantes del seminario de dirección general para que cada uno, en representación a su team directivo, diga la experiencia que para ellos fue esta jornada intercátedra. Le damos comienzo con Sabrina, del team SEO Hunters. Bueno, buenas tardes. En nombre de mi equipo, queremos, ante todo, felicitar a los Brantí por el enorme esfuerzo que requiere este lanzamiento. Fue una jornada muy amplia, donde creemos que pudieron poner a la luz su trabajo, volcar la idea. Es difícil establecer una estrategia y poder implementarla, pero creemos que fueron con los objetivos. Y en esta jornada intercátedra, o sea, nuestras naciones sigan trabajando en equipo. Creo que es fundamental, cuando estén del otro lado, del lado nuestro, la empatía. Le queremos dejar eso como mensaje, como aprendizaje. Y también para nosotros fue todo un desafío poder calzarnos estos zapatos de directores y tener que evaluarlos. Así que consideramos que fue grata la esperanza de ambos lados. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Desde SEO Network queremos felicitar a todos los participantes de esta jornada intercátedra, que fue muy enriquecedora. Sin duda que estamos, días como hoy, podemos ver la mística Lomas, de la que tanto escuchamos, cómo se refuerza y se refleja, mostrándonos lo que somos capaces trabajando a la par entre las distintas cátedras del ciclo superior. Consideramos que las ideas presentadas por los brand team fueron innovadoras y que en trabajos como este podemos comprender lo sistémico de un proyecto, que abarca todas las áreas de la organización, la importancia y el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos planteados, y a nosotros, desde nuestro rol de directores, detectar oportunidades de mejora y hacer un feedback constructivo, haciendo uso de las herramientas adoptadas durante la cursada. Sin duda es que estamos ante una experiencia de un enorme valor agregado para nuestras carreras y que gracias al medio virtual podremos contar con el material a disposición cada vez que lo queramos ver. Extrañando lo presencial, es cierto, pero agradecemos tanto a la cátedra de dirección como a la de marketing por el esfuerzo compartido para hacer de esta jornada un momento memorable para todos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente quiero felicitar a todos por parte de C-O-Positive, a todos por la creatividad en los productos, en la ambientación, en el uso del tiempo. Todos los que estamos en dirección vivimos una vez o más esta experiencia y uno crece no solo como profesional, sino también como persona, por el compromiso, la dedicación y el trabajo en equipo que requiere. Todos los años se renovan las ideas y todos construimos con un extrañito de arena para que la mística Lomas trascienda del tiempo. Para nosotros también fue un desafío el olvido hoy, porque nos tocó asumir un rol directivo y exigió tener una mirada más crítica, analítica, de todo lo que produjeron ustedes a partir de la experiencia de la cursada. Y hoy de dirección le queremos decir que continúa afianzando el trabajo colaborativo, porque el seminario tiene otros tiempos, la agenda se vuelve clave y conviviría un ex alumno de la casa que hoy en día es gerente de una importante empresa. Dirección es un baño de realidad de lo que es la vida de un directivo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy buenas noches. Soy Ignacio del team directivo SEA Virtual. Y de parte de nuestro equipo realmente estamos muy satisfechos con la experiencia vivida en esta jornada. Considero en lo personal que estar hoy de este lado, puntuando y escuchando los lanzamientos de producto, es muy especial. Porque nosotros, al igual que ustedes, también estamos aprendiendo el rol de SEO. Las preguntas que desde los team directivos se realizaron me parecieron muy acertadas para conocer más a fondo los productos y siempre con ánimos de ser una sugerencia para construir. Como team directivo, valeremos mucho el buen trabajo en equipo que realizaron. La creatividad en las ideas y destacamos el espíritu innovador de los brand team. Estas habilidades y valores son primarias en la realidad de toda corporación que se considere profesional y que valore talentos. Extendemos felicitaciones a las cátedras de marketing y dirección por el tiempo y el esfuerzo dedicado. Este día es nuevamente un logro espectacular que está precedido por una preparación espectacular. Sin duda, es un gran trabajo de todos. Gracias. Buenas tardes. Soy Noelia de Vigo Anseo. La experiencia que nos deja la jornada de hoy a nuestro team directivo sin duda es de mucho aprendizaje. Hoy tuvimos la posibilidad de poder asumir el rol de un director ejecutivo para poder tomar decisiones y pensar desde ese lado. Nos permitió también mostrar nuestras habilidades. Y ver el esfuerzo de todos nos demuestra que esta experiencia es un buen entrenamiento como futuros profesionales y que la formación que recibimos hoy fue muy interesante y se vio reflejado en cada equipo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán desde CIVIN Action. Queríamos decir que esta jornada, bueno, nos dejó lanzamientos primero inolvidables, ¿no? Y que todos los brand teams hicieron un trabajo espectacular y eso se notó. También nosotros estuvimos del otro lado hace poco o hace mucho, en algunos casos varias veces, y sabemos cómo se sufre, pero créanme que de este lado también se sufre y mucho. Primero porque somos todos compañeros, ¿no? Y segundo porque si bien criticar es fácil, de esta forma y en este ámbito es más complejo, ¿no? Pero lo importante creo que creemos que es otra cosa. Sin duda hoy ninguno de nosotros es el mismo que era ayer, ¿no? Y por eso todos aprendimos y entendemos que aprendimos un poco más. Unos a lanzar un producto, otros a asumir un rol, donde hay que decidir y hay que criticar tal vez, pero este va a ser sin dudas un día que no vamos a olvidar nunca más. Gracias Brand Teams por su tiempo y por su gran esfuerzo y gran laburo. Fueron admirables. Gracias y aplausos. Bueno, buenas noches a todos. En representación del BIM Directivo Coliseo, bueno, primero agradecerles por la jornada de hoy, tanto al cuerpo docente como a los alumnos, que se empeñaron un excelente trabajo. Bueno, la experiencia del lanzamiento del producto es de las más integradoras, desafiantes, y que requieren un enorme esfuerzo y trabajo en equipo. Y seguramente muchos compañeros compartirán conmigo que fue la mejor o una de las mejores actividades de toda la carrera, donde se aprende haciendo. Bueno, hoy nosotros desde el puesto de directivo nos encontramos con una experiencia de evaluar distintos proyectos. Esto implica tomar la decisión tal vez más importante, la de avalar o no la continuidad de los proyectos, implicando una enorme complejidad, que requiere enormes conocimientos, habilidades de todo punto de vista, para poder tomar la mejor decisión y llevar las asociaciones al éxito. Así que, bueno, nuevamente agradecerles a todos por esta nueva experiencia, por seguir fortaleciendo la marca Lomas y continuar con este lindo legado. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. En principio, felicitarlos, porque lograron superar este hermoso y gran objetivo que es lanzar un producto, desde pensarlo hasta materializarlo y todo lo que ello implica. Y no solo este objetivo, sino que también el obstáculo de la modalidad que estamos teniendo y todo lo que representa, ¿no? Ustedes supieron trascender la pantalla y eso realmente es un desafío superado. Y desde nuestro lado, bueno, esta jornada nos permitió ser por un ratito CEOs y aprender con ustedes y dar nuestro punto de vista en tiempo real. Considero que es un broche de oro para nuestro rol directivo. Así que desde el team directivo Visionary y todos los teams de la cátedra, queremos felicitarlos por todos los lanzamientos y esperamos que esta jornada haya sido tan gratificante como lo fue para nosotros. Felicidades. Gracias, Cintia. Con Cintia damos finalizados los estudiantes del Seminario de Dirección General y Gabriel, si estás por ahí, te pasamos la palabra. Sí, sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias a todos los representantes de todos los Grand Team y todos los team directivos. Creo que no hay mejores palabras que el testimonio de cada uno de ustedes que representan a sus equipos. Realmente uno tendría ganas de comentar mucho más, pero creo que no hay mejores palabras que definir que esto es realmente una jornada emblemática y que vivimos momentos memorables. Y que seguramente, a lo mejor va a haber otras evidencias. Uno ve, hoy que hay muchas redes sociales, Facebook de hace tres, cuatro años, y los chicos emocionados por estos momentos y empiezan los saludos diciendo, uy, te acordás de esas jornadas interminables, esos trabajos prácticos, pero cómo se extrañan, ¿no? Y ya son palabras de personas que no tienen ningún grado de compromiso para con la cátedra. En realidad tienen un compromiso para su carrera, para sus equipos y para su facultad y con ellos mismos. Así que, bueno, yo también aspiro que muchos de ustedes, no sé, no habrá las fotos que teníamos ni estos testimonios tan lindos, pero seguramente habrá algún recuerdo, alguna foto que captan de algún video. Y por qué no decirlo, bueno, tenemos almacenado mucha información en videos que ustedes la van a poder recrear. Así que, bueno, de nuestra parte, en nombre de las dos cátedras de marketing y de edición general, de todos los docentes y en el mío propio, les agradezco, los felicito. Y, bueno, lomas, 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 económicas lomas. Aplausos para todos. Ya podés cortar, Néstor.